La vaina es tan hot, motherfuckers niggas El que controla Estados Unidos Obama, loco de Washington Obama El que controla Panamá es japanís, el que controla México El anda frío, puro negro, Obama, la anda frío japanís La vaina está acá, todos vamos para allá, todos vamos para allá Vamos a ver todos los padres van para allá Ya tú sabes, tiene que estar alto La suya está obvio, tu de ganas, el japanís live No está live, tú se lo puedes perder, van a estar un poco, artista Tú no quieres ni saber, estreno, también te culo, salvan para allá La vaina está, ah, yo la anda, cry, bah Si te hagas, y que comence lo deben estar en la puente La vaina está, ah, yo la anda, cry, bah Si te hagas, y que comence la demanda la puente La vaina está, ah, yo la anda La vaina está, ah, yo la anda, chaval La vaina está, ah, yo la anda Tiene que, pero tiene que hablar un poquito más duro Para que la gente se hagas ¿Cuál es más duro? Dígale, chaval y la vaina está, ah La vaina está, ah Sí, señalé a la gente el busito que tú me traíste, sí, el busito aquí, criminal, sí o no, la vaina tan hat, gracias, hazle un abrazo ya, maní, hazle un abrazo. Nadie está creyendo en tu cara fea, te mete en 50 pero en la azotea, tu mismo amigo el que te chotea, él te zapea, después te gatea, te llama a la DEA y te focopea, que camina contigo aunque tú no lo creas, la vaina tan fea detrás de la rea, te ven en la calle y hasta se chontea, Superman lo mataron, le dieron en banda, dicen por ahí que ese fue Balma, Guazón es un sapo, con lengua de trapo, la mujer maravilla, anda con los capos, tu cara fea, a mí no me asusta, hay muchos mazones con cara de puta, mañana te pican, después lo disfruta, te echan en bolsa y te mandan pa' yuto. La gente quiere play en el gueto, tan cansado, el eco de la bala y de los muertos, discúlpeme señor, oficial, yo tengo mi permiso pa' este baile, oficial, ey. que tan contento en el barrio lo chacame. ¡Esto es lo que hace Perú Barra! ¡Fue el vecino! ¡Eso es lo que hace Perú Barra! ¡Ya le trajimos a Mariborque desde Puerto Rico! ¡Yo, Kuk! ¡Manda! ¡Eso es lo que hace Perú Barra! ¡Eso es lo que hace Perú Barra!